Un tanto de Rakitic en el último minuto del partido En el último suspiro apareció el croata para dar los tres puntos al Sevilla Antes, sin nada más comenzar el encuentro, llegaba el primer tanto Lo hacía Kevin Gameiro, minuto 6 El fallo defensivo estrepitoso de la Almería Todo partía de un saque de banda a favor del equipo andaluz Pero se la regalaban a Gameiro Que hacía un autopase a Esteban y luego marcaba con la derecha Más ocasiones para el Sevilla, que salía en tromba No llegaba el remate Gairo por muy poco Seguía atacando con velocidad el equipo de Unai Emery Se encontraba con Esteban con ese disparo cruzado de Ravello Sin embargo, iba a aparecer el Almería y lo iba a hacer su goleador Un nuevo tanto para Rodri Asistencia de Suso y el gol de Rodri Por encima de Beto en el minuto 23, pedía perdón El ex sevillista a su antigua afición Buen tanto de Rodri, que sigue haciendo goles Aún en la primera parte, disparó al travesaño del Sevilla Perdonaba a Ravello con ese lanzamiento de volea No estuvo tan acertado Jairo como en Europa No pudo marcar el ex del Racing de Santander Se marcharía ya en la segunda parte Ovacionado por la afición del Pizjuán A punto estaba de marcar al ex Vidal en esta acción Atrapaban dos tiempos Beto Eran jugadas aún de la primera parte Una primera mitad con alternativas, con ocasiones para los dos equipos Lo intentaba Marco Marín con ese disparo desde Fradelaria Se encontraba con Esteban Buena jugada de Jairo y mal remate, muy malo De Kevin Gameiro, el francés que buscaba su segundo tanto Dispelaba por encima de la portería Ya en la segunda mitad Iban a tener menos oportunidades Los dos equipos Iba a ser decisivo Rakitic Que lanzaba esa falta por encima del travesaño También tenía las suyas El Almería Se iba a encontrar con un gran Beto El equipo Andaluz Y Borra lo intentaba desde Fradelaria Se marchaba muy desviado por encima del travesaño Una de las más claras para el Almería La volea espectacular De Rodri Y la parada de Beto Despejando el balón Era la última ocasión del Almería Pero, aunque quedaba poco tiempo Quedaba una última bala En la recámara La jugada de Marco Marín Y el tanto de Rakitic Para el Sevilla Era el minuto ya 93 de partido Había dejado 3 de prolongación Era por tanto el último Lo celebraba todo el banquillo Incluso una Gemini Saltó a abrazar a Rakitic Victoria del Sevilla